bendiciones queridos hermanos bienvenidos a la misión ruaj hoy vamos a hablar de jesús jesús es mi música y os invitamos a ver cuánta fuerza tiene la música para sanar pero cuánta fuerza tiene la palabra de dios que es una música para resucitar nuestras vidas hemos invocado el espíritu santo y queremos que cada uno de nosotros sintonice con este espíritu espíritu de dios espíritu de amor espíritu de paz oremos espíritu santo mi señor y mi dios tú eres el señor que da la vida el dispensador a las bendiciones divinas manifiesta tu poder y mi ser renueva en mí el don de la gracia has hecho de mí un hijo de dios y jesucristo único hijo encontrado ven a mí ahora espíritu del señor amén queridos hermanos como siempre queremos ayudar a llevar este mensaje a través de la palabra de dios porque la palabra sana la palabra resucita la palabra nos ayuda a cada uno de nosotros a cambiar nuestra vida y por eso por esta meditación hemos elegido un fragmento del evangelio que de san luca que nos puede ayudar un poquito a entrar en este misterio grande de la sanación jesús es mi música podemos preguntarnos cómo está nuestra vida y si nosotros meditamos el evangelio podemos ver cómo jesús nos puede ayudar lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo entró jesús en un poblado y una mujer llamada marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada maría la cual se sentó a los pies de jesús y se puso a escuchar su palabra marta entretanto se afanaba con diversos quehaceres hasta que acercándose a jesús le dijo señor no te das cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer dile que me ayude el señor respondió marta marta muchas cosas te preocupa y te inquieta siendo aquí que es una sola innecesaria maría escogió la mejor parte y nadie se la quitará palabra del señor gloria a ti señor jesús miramos un poquito a jesús cómo abraza este niño que puede ser maría que puede ser tú que transmite mucha paz qué hace en este momento sintoniza la música del corazón de jesús con la música de nuestra vida con el corazón nuestro qué lindo no música de cristo es una música de paz de ternura y misericordia que nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer en la divina voluntad depende de cada uno si nosotros estamos dispuestos a escuchar esta música que marta le estaba tan tan difícil escucharla porque quería hacer cosas pero maría que eligió la mejor parte jesús no hace caso a marta sino que deja maría en aquella paz aquella música aquella música del corazón de la palabra de dios música de cristo qué lindo es pensar que cristo vino para cada uno de nosotros para traernos esta música esta música celestial y podemos pensar también que también en las cartas de los santiago nos dice también si alguno de ustedes está triste póngase a orar si está alegre alabe a dios con cánticos como también san paulo los efecios anímense entre ustedes con salmos himnos y cantos de alabanza cante el corazón melodía del señor todas estas cosas nos puede ayudar a nosotros a llegar a donde nosotros queremos llegar la adoración cuando vamos a la adoración empezamos a sintonizar nuestro corazón con el corazón de jesús esta música celestial está en nosotros creciendo creciendo transformándonos en cristos vivos por eso nosotros si dejamos a cristo entrar en nuestro corazón a través del oído a través de corazón a través de todo lo que hacemos con nuestras manos dando las manos a jesús nuestros ojos entonces él empieza a tomar esta música y transformar nuestra vida también la música que a través de los grandes cantores escritores y los que compositores de música como mozart beethoven bach nos ayudaron y nos van a ayudar a sanar también lo que más sana que sepamos es sintonizar nuestro corazón con la música de la santa misa de cada día con la oración de sanación a través de la silenciosa adoración que tenemos cada día delante del santísimo también con la música de sanación como la música gregoriana ruaj espíritu de dios nos puede sanar nuestra vida ahora sanación con la música cuando la música sintoniza con el corazón de jesús por eso jesús es mi música porque de su corazón emanan todos estos autores que hemos dicho es una armonía que hace dios entre la mente el corazón y el alma único lo puede hacer una cosa que sale de jesús que de jesús que de dios todo lo que nos sale de dios de jesús no es recto decía jesús a luisa picarreta todo lo que nos sale de mí no tiene un recto sentido cuando nosotros buscamos una cosa y no es con intención de buscar a dios entonces es mal porque buscamos nuestros propios intereses la sanación con la música sintonizada con el corazón de jesús nos podemos ayudar también a través de todos los oídos y que escuchamos una vez que escuchamos bien a jesús podemos escuchar a los niños con paciencia paz y la ciencia de la paz decía un autor interesante esta palabra del alfred tomatis decía demasiado se estudia y muy poco se escucha los que saben escuchar son una excepción qué quiere decir queridos hermanos qué hace jesús en el confesionario nos escucha qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos con nuestros queridos escuchar por ejemplo haz un ejercicio diez minutos escucha una música de beethoven de mozart de bach un intermezzo de ópera de granados un pavone de fauré toda esta música de beethoven que nos ayuda también a sintonizar y vas a ver que poco a poco tu cuerpo se relaja tu espíritu sintoniza con el espíritu de dios y te transformas cuando vemos esta transformación poco a poco porque nos llena de paz vemos que nuestra alma se sana también recuerdo un ejemplo que hicieron en una universidad que 32 niños de cuatro meses los pusieron cerca de la música una música tranquila de bach de mozart estos se tranquilizaron en cambio 32 niños le pusieron a un música distonante y estos empezaron a ser nervioso se dice en el oriente quien tiene una mente original es una persona que tiene la capacidad de ver el mundo con los ojos y la inocencia de los niños donde nos lleva la música donde nos lleva esta sintonización con el corazón de jesús que marta no conseguía en cambio maría sintonizó con el corazón de jesús donde nos lleva nos lleva a una paz que buscamos muchas veces y no la encontramos en el mundo torre un autor que escribe en su jornal de 1857 decía cuando escucho música no tengo miedo del peligro soy invulnerable no veo enemigos estoy en concentración y en conexión con los primeros y últimos tiempos con la eternidad en otras palabras y recuerdo también que una niña saliendo de un concierto del barbero de Sevilla de Rossini ella se quedó con la música en la mente escuchaba y paseaba y vino en coche y le hizo daño pero ella en ese accidente no rompió esta relación con la música se quedó tranquila la música la ayudó a salir de esta situación dramática y cuando pasó el gran peligro cuando llegó al hospital ya su corazón estaba sintonizado con el corazón de Dios a través de esta música que la llevó a la sanación sanación es poner en equilibrio perfecto la mente el corazón el alma pero con quien con espíritu de Dios con la música de Jesús con el corazón de Jesús con los latidos de corazón sístola y diástola ¿qué nos dice Jesús en cada sístola y diástola? te amo querida madre te amo inspira el te amo de Dios e expira el te amo Dios a través de esta sístola y diástola de Jesús nosotros armonizamos con el amor de Dios con la alegría de Dios con lo que nosotros más necesitamos para esto necesitamos muchas veces un estímulo intelectual espiritual que puede ser la adoración la santa misa como he dicho antes música nos puede traer la mente el cuerpo el corazón en el presente atención traer en el presente vivir en el presente muchas personas están aquí pero están pensando en lo que va a ser mañana o que han hecho el pasado y en la culpabilidad de las cosas entonces el demonio especialista de llevarnos en el no presente la música muchas veces nos trae en el presente y esto nos lleva a un segundo paso estar en el presente estar viviendo, amando como Jesús ama invitando a Jesús en tus ojos, en tu mente, en tu corazón en aquel momento tú te estás interiorizando la presencia de Jesús diciendo aquí está Jesús recuerdo bien que uno de los boxeros más grandes del mundo George Friedman él renunció al boxeo por un periodo largo de tiempo porque ha dicho Jesús está dentro de mí y no puedo más boxear después lo hizo pero con otro espíritu para ayudar a los pobres y no para hacer daño a los demás no para con rabia pidió perdón a las personas alrededor interesante con qué intención hacemos las cosas porque muchas veces esto es distonante y él se dio cuenta que boxeando con rabia para ganar y esto no era correcto después cuando pedió perdón él se dio cuenta que la música de Jesús Jesús está en mí yo no puedo hacer daño a los demás simplemente quiero transformar todo esto en bendiciones para los demás invitando a Jesús haciendo este deporte en mí pero la sanación no quiere decir solo estar en el presente esta armonía tiene que ser interior la paz interior la verdadera sanación es ayudar al cuerpo todo la mente el corazón que cante su propia música no a ritmo cualquiera sino al ritmo del Hijo de Dios que es diferente en un hospital por ejemplo en Haití estaba mucho paciente pero no había ayudas entonces eran tantos enfermos y ellos simplemente murmuraban una canción para que se sienta mejor esta música puede murmurar como los niños lo hacen para dormir y nosotros también para calmarnos también podemos ver como resucita muchas veces hay personas que resucita literalmente con la música pero imagínate si esta música es la palabra de Dios entonces yo recuerdo bien en un libro la anatomía de una enfermedad que lo escribió Norman Causing dijo que y él visitó a un señor en su país Pablo Casals que era uno de los violonistas y pianistas más famosos del mundo pero ya tenía sus 90 años y era lleno de enfermedades especialmente artritis y con los dedos diformados y todo pues él mismo estando en su casa cuando este señor apenas se levantó y se puso al piano empezó a tocar el piano con música de Bach Brahms veía como todo el cuerpo parecía inundado de luz de fuerza divina parecía que unas alas divinas le estaban moviendo estas manos sobre el teclado la música para él era sanación liberación era la clave también la clave de sobrepasar los límites del dolor que importante queridos hermanos si nosotros somos capaces especialmente las personas que están muy triste que están muy mal que están por ejemplo con cáncer tienen la fuerza de ir delante del santísimo levantar las manos y decir aquí estoy señor sintonizo mi vida mi corazón mis latidos de corazón son esta mi música los latidos de corazón entonces yo sintonizo este latido con tu latido señor te amo porque tú me amas te amo porque tú has dado la vida por mí sintonizar esta música mi música es Cristo es cuando nosotros conseguimos esta sintonización perfecta en el pensamiento en el alma en el amor que seguramente los santos lo han podido porque estaba Jesús plenamente en ellos la música es energizante y es estimulante por mucho en la adoración cuando nosotros sintonizamos nuestro corazón con Jesús es estimulante también nos da fuerza del Espíritu Santo ya sabemos que ahora en muchos cabinetes de estomandología yo aconsejo a todos los médicos estomotólogos que ponga música san de sanación o sinfónica para que la gente se calme es como una anestesia que puede ayudar a las personas a recibir mejor el tratamiento pero vamos a ver como estas ondas nuestras que recibimos son de cuatro niveles y lo explicamos esto nos ayuda un poquito a entender cuando nos ponemos en peligro cuando estamos bien estas ondas se llama onda beta del 15 a 20 hertz son concentrados en las cosas diarias cuando estoy trabajando pero hay unas ondas alfa que son mucho más pequeñas del 8 a 13 que cuando tenemos una conciencia profunda pero estamos trabajando con calma el tercer nivel de ondas se llama theta que son de 4 a 8 y máxima creatividad las meditaciones y hasta llegamos a soñar pero es un punto máximo en las ondas la cuarta categoría delta del 0 punto 5 a 3 hertz sueño profundo pérdida del conocimiento ¿por qué es tan importante saber estas ondas? porque las ondas beta como también las ondas alfa nos ayuda en nuestro trabajo y las otras nos ayuda a regenerar el cuerpo también theta pero cuando nosotros estamos en un sueño profundo y también no estamos conscientes las ondas delta regeneran el cuerpo cuando tú descansas delante del santísimo a lo mejor sientes como una onda delta que viene del santísimo pero cuando te levantas empiezas a sentir la fuerza de Dios que es a través de estas ondas beta alfa ¿por qué son importantes? porque los hemisferios cerebrales izquierdo nos desarrolla la parte de la lógica y la derecha la parte intuitiva entonces las dos se tienen que estar en armonía cuando nosotros estamos bien descansados entonces también funcionamos mejor cuando estamos confuso menos te aconsejo si estás confuso ponga diez minutos de música de Mozart de Vivaldi y deja que se crezca en tu interior esta reorganización mental pero cuando estás también un parte con la parte intuitiva un poco floja ponga la música más romántica la música de jazz que te puede también desarrollar esta parte intuitiva podemos ver que cada uno de nosotros podemos ayudarnos por ejemplo si vas a visitar un enfermo constantemente búscale una música gregoriana ruach sanación alabanza trinitaria toda bella toda santa toda pura la virgen maría en la divina voluntad porque esto le puede ayudar a esta persona que tiene puede tener parkinson alzheimer confusión mental todo le puede tranquilizar le puede sanar jesús a través de nuestras palabras pero también regalos que podemos tener porque a lo mejor experimentaste con la música gregoriana a lo mejor experimentaste con la música de moza que te sanaste porque no lo regalas a los demás la música influencia sobre nuestra respiración imagínate tenemos como 25 35 respiros por minuto un ritmo más lento y relajante mejora nuestro metabolismo una respiración rápida y corta puede llevarnos a que pensamientos superficiales depresivos impulsivos y respiramos así y nos lleva a equivocarnos a errores por eso la música afecta también nuestro ritmo cardíaco si nosotros sintonizamos más con el corazón de jesús con la música de jesús con la eucaristía con la adoración con la santa confesión también que quita todos estos dolores y también si nos sintonizamos con la palabra de dios nuestro ritmo cardíaco y el pulso también se ve muy calmado claro que te puedes ayudar con la música de mozart beethoven y todos los autores más lindos del mundo pero también es la música ayuda a calmar la mente y ayuda al cuerpo a regenerarse pero cuando te presenta delante del hijo de dios y le dices dios jesús te amo en aquel momento tú tienes que dejar que este amor de dios esta música te ponga paz en el corazón podemos decir que la música que la escuchas del corazón de jesús de la eucaristía es un peacemaker paz hacer paz en tu corazón esta paz que viene solamente del cielo también algunos escritos como de shakespeare también hacen que si habéis escuchado ¿no? algunas veces esta música del metro poético que prefiere shakespeare es un parámetro llámbico es como una música quiere decir que nos da paz y esto por ejemplo cuando le acusa la madre de Hamlet le acusa que es loco pero él le contesta de una forma extraordinaria diciendo mi pulso y tuyo muestra el tiempo en modo equilibrado y crea una música sana quiere decir que no me voy a poner nervioso por estas palabras sino dentro de mí hay la paz hay la música celestial por eso cuando nosotros queremos estar más en paz tenemos que buscar también la fuente de la paz si queremos música celestial buscamos a sintonizar para poder llevar a los hijos la paz busca más en la adoración la música de Dios y recuerdo que en Noruega hicieron una terapia por los niños con graves problemas físicos y mentales y lo pusieron en agua y la terapia con la vibroacústica ayudaron con estas ondas de 40 60 hertz a aumentar la capacidad mótrica de moverse a los niños movimientos más que antes eran imposible por eso cuando estamos solo en casa te aconsejo de poner o música bregoriana o música de vivaldi o música de Bach o de Mozart Brahms si quieres muévete si quieres puedes bailar dejar que esta armonía de Dios entre en tu corazón he visto muchas personas que hasta que algunos ritos como en África que se expresa tan bonito con el baile el santo cordero de Dios con un baile si hay una armonía y esto la influencia sobre la nosotros de la fuerza de Dios que viene hacia nosotros nos puede armonizar en todo yo recuerdo y muchas veces hasta nuestra temperatura corporal de esto vamos a hablar en otra meditación la temperatura corporal cuando rezamos cambia porque la sintonía con el corazón de Jesús la música del gestial calienta nuestro cuerpo lo regenera lo hace más fuerte más sano más bello por eso podemos decir para las mujeres que es un como un lifting espiritual la música de Jesús que te lo emana a través de la eucaristía a través de la adoración a través de la palabra de Dios a todos los hombres y mujeres y niños y jóvenes todo nos todo lo que viene esta música celestial que vino Jesús a transmitirla a través de la palabra a través de los gestos con cada abrazo con cada gesto que Jesús cuando bendijo los panes los cinco panes y multiplicó estos panes cuando resucitó a Lázaro cuando hablaba a Marta y María cuando Jesús hablaba a Zaqueo y cuando Jesús hablaba a los fariseos cuando hablaba a los apóstoles él emanaba con esta música esta música celestial a través de sus ojos su boca su corazón sintonizemos nuestra vida con esta música celestial y nuestra vida cambiará sanará resucitará pues doy la bendición y os animo de sintonizar también nuestro corazón con el corazón de Jesús en nuestra misión como sabéis construcción de agua de pozos de agua para muchos niños que no tienen también construcciones de escuelas para tantos niños especialmente de las dos mil viudas que hemos visitado hace poco en la India ellas no tienen para sus niños la escuela la necesitamos ojalá que los podemos ayudar ojalá que nuestro corazón sintonice con el corazón de Jesús seguramente esta música del cielo Jesús nos dice dadle vosotros de comer dadle vosotros la escuela dadle vosotros la educación ojalá que nosotros podamos ojalá que se cumplan milagros en nuestra vida ojalá que nosotros dejemos a Jesús también a distribuir los bienes que tenemos como Él quiera para que resuciten tantas vidas ven Espíritu Santo Espíritu de amor de paz de ternura y misericordia sobre estos hijos tuyos llénalo de amor de ternura y misericordia ayuda a sintonizar su corazón su mente sus ojos sus oídos sus pensamientos sus manos sus pies su vida con la música de Dios con la música celestial que nos trajo Jesús en este mundo con la música de que nosotros podemos en cada segundo de nuestra vida poner nuestro latido de corazón en el latido de Jesús para poder amar como Él ama para poner nuestra mirada nuestros pensamientos nuestras manos en las manos de Jesús para poder bendecir y sanar para poder poner nuestros pensamientos oídos y todo nuestro cuerpo alma en manos del Rey de Reyes para poder transformar nuestra vida en una sinfonía la sinfonía del amor de Dios que es parte de la sinfonía de cada uno de nosotros y forma la alegría por cada uno de nosotros la alegría de Dios Padre que seamos cada día una alegría para Dios Padre para que nuestra música de la tierra coincida con cuela del cielo lo que está escrito en el cielo que se cumpla en la tierra en cada uno de nosotros en nuestra divina voluntad y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz y la Virgen María os cubra con su manto amén 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 llama a Jesús te escucha a la línea telefónica y un hermano una hermana de nuestra comunidad de nuestra misión de nuestra espiritualidad te va a responder y te va a decir Jesús te escucha cuenta tus problemas y deja que recemos por ti para que el Señor pueda sanar todo lo que humanamente no se puede pero que Dios con su música celestial lo pueda hacer amén no se puede no se puede no se puede no se puede Gracias por ver el video